con un tema tan bonito y emocionante. Efectivamente, es un gran tema. Hoy platicaremos sobre los sueños, la interpretación de los sueños y como siempre, antes de pasar a nuestro tema principal, pues tenemos que seguir con el orden del programa como siempre y comenzaremos con las predicciones cumplidas. Estamos muy impresionados porque sin duda alguna ha habido un cambio climático extremo, o sea, están agotados los ventiladores, no hay agua suficiente, estamos muy agotados de tanto calor. Hay gente con golpes de calor todos los días en todas partes de la República Mexicana y en otras partes del mundo también. Así es, bueno, como hemos dicho, estamos viviendo una nueva era, la era de acuario, en donde vienen cambios sorprendentes a todos los niveles, serán climas extremos y muchísimos cambios a nivel geológico y a nivel climático. Entonces, pues sí, hay que prepararse para algo que no conocemos, pues han sido dos mil años la era de Pisces y esta nueva era de otros dos mil años de acuario que estamos iniciando. Pues sí, yo creo que sí hay que tenerle muchísima precaución y después de eso tenemos un mosaico de nueve musas griegas encontrados en Turquía. Así es, es en la antigua ciudad griega de Seupan, ahora la actual Turquía, donde los mosaicos se han conservado casi perfectamente durante dos mil años. Estaban haciendo una remodelación de una casa y es ahí donde los han encontrado sorpresivamente. ¡Guau! ¡Qué impacto! Y por otro lado, cuando creíamos que los mamuts, por supuesto, hace muchísimos años se habían extinto, parece ser que han logrado que un mamut reviva, así como lo escuchó usted muy bien, reviva en el 2027. Así es, por medio de los avances tecnológicos traerán de nuevo a un mamut a la vida. Científicos y arqueólogos se están tratando por medio de huevos y de restos que han encontrado de traer a la vida a uno de ellos. Impresionante, eso a mí de verdad me parece como de ciencia ficción. Y bueno, pues habíamos hablado muchísimo, dijiste la semana pasada y también lo dijiste en diciembre del 2022, que habría graves accidentes en medios de transporte a lo largo del mundo. Y bueno, esta situación que están viviendo en el submarino, que estaban visitando los restos del Titanic, es impresionante. Yo, Dios, de verdad siento tan fueo que le pase a una gente algo así. Así es, bueno, vamos a tener esta condición a nivel astrológica un poco más fuerte durante esta próxima semana y hasta mediados de julio. Es importante tomar muchísimas precauciones en cualquier medio de transporte, sobre todo en el mar, como hemos visto y como dijimos la semana pasada. Puede haber muchos más accidentes también aéreos y de cualquier medio de transporte. Ay, Dios. Y por otro lado, tú habías dicho la semana antepasada que habría descubrimientos que nos impresionarían muchísimo, que tendrían que ver con especies animales del pasado. Y efectivamente, descubrieron un huevo de un dinosaurio fosilizado. Así es, hicieron ese gran descubrimiento en la ciudad de Gansu, en la provincia de Yanxi, al sur de China, de este huevito de dinosaurio. Y no es un ósulo, sino es un nido de huevos fosilizados. Era un perteneciente al grupo de dinosaurios terópodos, parecidos a los pájaros que alcanzaron su punto máximo durante el lejano periodo cretácico, hace 145 a 66 millones de años. ¡Guau! Y hayan una espada de bronce en una tumba en Alemania. Así es, en medio de una excavación, un grupo de personas que estaban haciendo ahí un reconocimiento de la tierra, fue donde encontraron esta espada de más de 3,000 años de antigüedad. Y pues es un grupo de arqueólogos, parece ser que era un túmulo funerario en el estado de Baviera, en el sur de Alemania. Y la espada y el entierro todavía tienen que ser examinados para que los arqueólogos puedan clasificar esta excavación con mayor precisión. Junto a la espada de empuñadura octagonal, un tipo de artesanía típica se encontraba ahí de la edad de bronce medio. También fueron encontrados los restos de tres personas, un hombre, una mujer y un niño. Guau, pues esto sí está bastante impactante. Me resulta padrísimo además tener la posibilidad de saber qué está sucediendo. Y bueno, ¿qué te parece, Marí Teres? Y ahora vamos con algunas llamadas del público. Por supuesto, tenemos un montón esta semana. Seleccionamos la mayor cantidad de sueños que pudimos, porque de eso se trata el programa de hoy. Pero vamos a comenzar con los sueños más importantes que nos han llegado esta semana un poquito más adelante. Primero vamos con las llamadas que te hicieron directamente de algunos otros temas. Y bueno, vamos a comenzar, si no tienes inconveniente, Marí Teres, con la llamada de la señora Rosa María Canseco, a Asturias, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Granada, en España. Dice que a ella le gustaría muchísimo que hiciéramos una, este, un programa especial sobre la aparición del Tepeyac. Porque dice que normalmente los doce de diciembre hablamos muchísimo sobre la Virgen de Guadalupe, pero ella quiere saber solamente cómo sucedió la aparición en el Tepeyac. Bueno, vamos a hacer un programa muy especial que lo tenemos planeado tú y yo, como sabemos, y va a ser una gran sorpresa para todos ustedes. Por otro lado, tenemos una llamada del señor Isidro Genaro Ármide, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Quito, Ecuador. Dice que él quisiera saber si es propicio esta semana próxima o la que sigue para poder hacer una junta importante que tiene en el trabajo porque le han ofrecido un aumento y no se lo hacen efectivo desde hace un año y que él pidió una cita con su jefa y se la dieron el próximo miércoles. Está perfecto. Yo creo que le va a ir muy bien en su junta. Después tenemos al señor Arquímedes Caballero Beltrán, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dice que él ha sido, ah, ok, que tiene cinco años, que fue jubilado y que fue toda su vida maestro de física y que él cree muchísimo en la espiritualidad y que le gustaría que hiciéramos un programa sobre Galileo Galilei o sobre Isaac Newton y sus creencias filosóficas y espirituales. Claro que sí, vamos a prepararlo. Después tenemos a la señora Rosa Isela de la Mora, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Iowa. Ah, bueno, no nos dicen qué ciudad, nos dice que está en el estado de Iowa, en Estados Unidos, y dice que ella constantemente ha querido localizarte para hacer una cita por Zoom contigo desde allá porque quiere hacer una canalización con su esposo que falleció el año pasado. ¿Cómo podría localizarte? Bueno, la clave, Lada, de México es la 52. Nos pueden escribir por WhatsApp. Leeremos todos sus mensajes. Es el 5519-082782 o el 5510-689414. Maravilloso. Y bueno, pues ahora llegó el momento de que hablemos del clima astrológico que tendremos a partir de la semana que entra, que ya será la primera semana de julio. Bueno, es la última semana de junio, pero cuando termine, pues ya será julio también. O sea, porque es domingo 2 de julio. Entonces, abarcará de el lunes 26 al domingo 2 de julio. Luego, entonces, es la última semana de julio y la primera de julio. Bueno, pues tenemos este día 24 de junio, que es el día de San Juan. Es una noche muy, muy mágica. Como sabemos, ya hemos hablado en programas anteriores sobre la noche de San Juan, en donde se hacen rituales en todo el mundo, donde es venerado San Juan. San Juan es un santo que, pues, está marcando el equinoccio o el solsticio de verano. Y también en donde se hacen muchos rituales en la playa por medio de hoguera, que saltan las personas pidiendo deseos. También se dice que hay que pedir siete deseos. Si los escribes en papelitos diferentes y los puedes quemar. Y también que se duerme con tres papas debajo de la almohada. Las papas deben ser diferentes y muy bien escogidas en cada una de ellas. vas a escribir un deseo. En la mañana vas a sacar la primera papa de forma repentina y ese deseo es el que se va a cumplir. Tendrás que ponerla en una maceta para ver si florece o no. Muy bien. Ese es el ritual que haremos mañana, que es el día de San Juan, para quien lo quiera hacer. Y pues vamos a tener el día 28 de junio un trino del sol con Saturno. Es muy bueno para comprar, para emprender negocios, para lo que nos dice este señor que está hablando sobre su proyecto. Y para todo lo que tenga que ver con sus metas, es un día excelente para emprenderlo. Y bueno, de ahí nos podemos saltar hasta el 7 de julio, en donde vamos a tener una luna llena en Capricornio. Y es momento de aceptar y actuar con responsabilidad y disciplina. Quiero advertirles que vamos a tener una cuadratura de Plutón con el eje nodal. Pues ya empezando ya desde la próxima semana y va a estar hasta más o menos septiembre, octubre, bajando de intensidad. Hay que actuar con mucha responsabilidad, no tener arranques repentinos, porque sí se van a dar una serie de accidentes, como dijimos antes. Y todo esto va a ser por los arranques de las personas, o sea, como que no puedan controlar sus estados de ánimo. Entonces, hay que pensar muy bien si se va a viajar o no. Yo diría que mejor no durante estos 15 días. Y los que los vayan a hacer, pues protéjanse mucho y piénsenlo muy bien al lugar a donde vayan a ir, porque puede haber accidentes de cualquier tipo, así como también pleitos con personas malos entendidos. Esto irá bajando de intensidad más o menos al 15 de julio. Y vamos a tener, pues, este 30 de junio a Neptuno retrogrado en Pisces. O sea que vamos a tener muchísimos sueños, como lo dice el programa de hoy. Sueños que pueden ser premonitorios o también muchas fantasías. Va a ser muy bueno para las personas que tengan dones y talentos artísticos. a partir del 30 de junio que todo lo que tiene que ver con, pues, la intuición y todo lo que uno quiera crear va a salir excelentemente bien. ¡Guau! Y por supuesto, uno de los momentos favoritos del público cuando yo te pregunto, Maritere, ¿qué nos dicen Los Ángeles para esta última semana de junio? Es decir, ¿cuál es el mensaje celestial? Mira, Los Ángeles lo que nos dicen es que creamos en nosotros mismos, que estamos hechos de magia, de somos verdaderos milagros. Entonces, que pongamos magia en todo lo que hagamos y lo hagamos con mucha pasión, con mucho amor, ya que somos de verdad seres mágicos. Cada día de nuestra vida es una oportunidad de vivir. Es un milagro maravilloso estar, pues, en este mundo con un cuerpo físico para poder sentir, ver, escuchar y palpar muchas cosas que Los Ángeles no pueden nacer. Por eso mismo Los Ángeles nos están diciendo que disfrutemos cada momento, pero que también hagamos magia. Después, tenemos algunas llamadas del público. Dice la señora Iracema Henry Morales, que nos ve y nos escucha en Panamá, Panamá, que ella tiene la intención de hacerle la primera comunión a su sobrina, que es la única familia que ya le queda, en la primera semana de noviembre. de este 2023. ¿Qué opinas? ¿Que si está bien aspectada la fecha o la recorro un poquito antes o un poquito después? No, está excelentemente bien aspectada. Ya salimos de un mercurio retrógrado que va a terminar más o menos a primeros de septiembre y, pues, el otro mercurio todavía está un poquito alejado, o sea, que está en muy buena fecha, nada más que elija bien un día que tenga un significado especial o por medio de la numerología. Si ella quiere llamarnos para poder sacar una fecha ideal, con gusto, lo haremos. Después tenemos al señor Miguel Antonio de Amirton, que nos ve y nos escucha en la ciudad de Milán, en este, en Italia. Dice que él constantemente siente escalofrío cuando conoce personas que no le son agradables y que cuando le sucede eso prefiere hacerse a otro lugar y no ponerle mucha atención porque lo pone nervioso y que a veces no sabe qué hacer y que alguien le dijo que cargara una bolsa con ajos en su pantalón y que otra persona le dijo que se pusiera un listón rojo en el tobillo derecho y que él, la verdad, se asusta cuando le pasa esto, que qué le recomiendo, Bueno, lo principal es como hemos dicho siempre prepararnos con nuestras oraciones en la mañana, en la tarde, en la noche y evitar esos lugares y evitar a esas personas. No tiene por qué estar tratando con personas que no le son agradables y sí, nuestra intuición que se comunica nuestra alma por medio de ella, hay que hacer mucho caso cuando sentimos que tenemos que alejarnos de ciertos lugares y personas. Por otro lado tenemos a la señora Ingrid Barrera, Camacho, que nos ve y nos escucha en Jalapa, Veracruz, y ella dice que le gustaría muchísimo tener tus libros, pero que las veces que ha intentado comprarlos no le es muy sencillo comunicarse, que si le puedes repetir, por favor, cuáles son los números para poderte ubicar. y que nos escriba por WhatsApp, la clave la da cincuenta y dos número cincuenta y cinco diecinueve cero ocho veintisiete ocho dos o el cincuenta y cinco diez seis ocho nueve cuatro catorce. Y ahora vámonos directamente con nuestro tema del día de hoy que es apasionante, que te lo ha pedido muchísimo de tu público y el tema es interpretación de los sueños. Te escuchamos, Maritere. Pues así es, mira, imagínate que desde principios de las civilizaciones, desde la creación de la humanidad, el ser humano siempre ha soñado y se sabe que las civilizaciones mesopotámicas, el sueño fue un elemento relacionado con la magia. Se creía que los sueños eran revelaciones divinas o expresiones del más allá. Los babilonios dividían los sueños en malos y en buenos y los primeros enviados por los demonios mientras que los segundos los mandaban los dioses. Con el fin de evitar que los malos sueños se cumpliesen durante esa época, se les imploraba a la diosa de los sueños mamú. En Egipto y la interpretación de los sueños sabían que era muy bueno anotarlos y eso lo hacían en un papiro, en un papel de papiro, percibían ahí ellos mensajes celestiales y gracias a ellos podían hacer rituales que los ayudaban a conciliar muchísimas veces relaciones entre familiares o específicamente para poder resolver cosas. También los faraones contaban con sacerdotes especializados en la interpretación de sueños. Ellos se preparaban por medio de rituales y dormían cerca del faraón para en la mañana poder interpretar lo que el rey o el faraón había soñado. Asimismo, en la antigua Grecia también se realizaba un método de incubación de sueños con la finalidad de saber qué ritual era el que tenían que hacer para poder soñar, para poder recibir ese mensaje celestial. Acudían a los templos tras días sin haber comido o bebido y allí estimulando sus sentidos a través del olor del incienso, una luz muy tenue y cantos relajantes de los sacerdotes así como mantras suaves lograban introducir en el mundo de los sueños. Había templos en Grecia donde específicamente la gente iba para quedarse ahí dormida y escribir su sueño. En la actualidad pues la interpretación de los sueños es menos relevante en nuestras vidas menos que antiguamente ya que pues por lo tanto en la parte psicológica ni es que como Freud coinciden en que los sueños se crean gracias al inconsciente y por medio de ello podremos lograr entenderlos. La interpretación de los sueños ha ido ligada en los momentos en que la vida está teniendo situaciones diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Morfeo y los sonidos. Morfeo que es específicamente un este Dios de los sueños junto con sus hermanos los sonidos quiere decir que Morfeo quiere decir la palabra forma se considera el principal de los mil oniros y él tiene las personificaciones en los sueños su padre es Himnos el sueño y su madre es Nix la noche o Pasiatea también conocida como Aglaya una de las tres Karatides Diosa de la belleza otras versiones dicen que Nick la noche tuvo a todos los oniros sus hijos por sí sola sin ninguna otra intervención se sabe que Morfeo puede aparecer en los sueños de las personas adoptando cualquier forma que desee limita a la perfección él puede imitar a los seres fallecidos se puede presentar con la misma voz los rasgos y la forma de hablar y actuar los antiguos griegos lo describían como un joven delgado con pequeñas alas en las sienes y sin embargo en algunas otras revelaciones se dice que Morfeo era un anciano de largas barbas sosteniendo una flor de amapola en su mano ya que Morfeo vive en el templo de los sueños en donde se encuentra dos puertas una de marfil para los sueños falsos y para los sueños verdaderos en donde hay una puerta de cuerno en la odisea Penélope le cuenta a Odiseo quien se oculta en la imagen de un mendigo diciendo al final una frase muy especial que dice hay sueños inescrutables y de lenguaje oscuro que no se cumplen anunciando a los hombres todo lo que dicen hay dos puertas para los leves sueños una de cuerno y otra de marfil los que vienen por el bruñido marfil nos engañan trayendo palabras sin efecto y los que salen por el portal del cuerno nos anuncian verdadero sueño así se sabe que en el palacio de Morfeo donde él vive él vive rodeado de flores de amapola y con una flor de amapola en la noche toca la frente de la persona a la que quiere inducir a un profundo sueño tiene unos hermanos que son los miloniros y los miloniros ayudan a Morfeo durante los sueños en todas esas representaciones uno de ellos en la mitología nos dice que son Fóbetor y Fantaso los principales ayudantes de Morfeo así mismo Fóbetor y Fantaso se van a presentar como el que te aterroriza Fóbetor es el que más pesadillas le puede traer a una persona y Fantaso es el que va a producir las fantasías por eso se llama Fantaso en los sueños ellos dos nos van a traer revelaciones impactantes así mismo pues en otras culturas tenemos por ejemplo en China y en Japón a Sandman que quiere decir arena hombre de arena que es el que se presenta en los sueños pudiendo decir que pudiera ser un Fóbetor un Fantaso o un Morfeo tenemos a Tutu que es un dios protector egipcio adorado allá que es el rey de los sueños y a Baku en la mitología japonesa que es el que se encarga de devorar las las pesadillas de las personas tenemos a Vishnu un dios perteneciente al hinduismo junto con Brahma y Shiva que conforman el Trimurti en la trilogía de los dioses más importantes de la religión hinduista los cuales como Vishnu tiene numerosas encarnaciones o avatares siendo uno de los más destacados Krishna Mahabharata y Rama en el texto sagrado de Ramayana en donde nos habla de los sueños y también pues el significado de los sueños por medio del inconsciente ahí es en donde Morfeo es capaz de transmitir al soñador las visiones sobre su futuro y ahora pues si quieres vamos a hacer algunas de las interpretaciones de los sueños como más frecuentes o que las personas pues tienen más inquietud de saber por supuesto tenemos sueños del público y vamos a comenzar con María Guadalupe Pozos que sueña que carga bebés o los cambia de ropa que los sueña constantemente bueno pues mira cada vez que nosotros soñemos con un bebé nos está hablando de una nueva empresa de una nueva meta de algo nuevo que vamos a lograr y el cambio puede ser un cambio de lugar un cambio de residencia o un cambio a algo mejor siempre un bebé va a ser un sueño muy positivo ay eso suena muy bonito me pareció padrísimo después tenemos a Carlos Miguel Alfaro que sueña constantemente que tiene una relación extramarital con su jefa una señora que ya falleció hace 10 años bueno este sueño nos quiere decir que es una revelación de algo del subconsciente de la persona que tiene ahí como algo que tuvo que arreglar con ella ella está apareciendo ahí en este sueño como tratando de arreglar esto ya que ella no puede cruzar a otra dimensión para esto sería importante que nos llame para hacer una canalización con este espíritu y ver qué es lo que le inquieta después tenemos a la señora Jimena del Carmen Herrera Gómez que sueña que camina sobre fuego y atraviesa muros y ventanas o sea suena como de superhéroe bueno ahí quiere decir que hay una energía como de mucho coraje una energía de alguna persona que está cerca de ella que le está deseando algo negativo podría ser que ella tiene que cuidarse casi siempre cuando nosotros soñamos algo puede producirse en los 21 días siguientes tiene que cuidarse mucho en relación a accidentes que tengan que ver con todo lo que tiene que ver con fuego y más en esta cuadratura que viene de planetas hasta el 15 de julio por lo tanto sí quiero decirle que pues tiene que cuidarse de una enemiga que tiene cerca ok después tenemos a la señora Marisol Santana que sueña que su padre fallecido revive constantemente sueña que revive y cada vez que revive se aparece de maneras diferentes y que la última vez le hacían una fiesta de bienvenida hasta con mariachi así es bueno este es un sueño maravilloso porque quiere decir que su papá está diciéndole que ya cruzó a su jardín celestial y que está siendo recibido por todas las personas que amó que quiso aquí en este mundo terrenal o sea que es un sueño de verdad muy bueno y puede estar tranquila sabiendo que su papá ya llegó a donde tenía que ir ay eso suena muy bonito después tenemos al este a la señora Yadira Perea que sueña que un ángel la lleva de la mano a una cueva y que la cueva está llena de billetes de dinero y ella no se atreve a tocarla nada y que el ángel le insiste que se lleve el dinero porque es suyo bueno este sueño es revelador también y quiere decir que ella tiene posibilidades de sacarse pues algo un premio en la lotería un premio grande de tipo monetario entonces si es importante que siga su intuición cuando ella sienta que tenga que comprar algún billete o algo porque posiblemente en su destino este ángel le va a ayudar a que tenga pues esa situación económica favorable eso suena eso suena prometedor no es mala idea después dice Miguel de Jesús Carrasco que sueña que lo corretean en el bosque unos lobos hambrientos y que no lo alcanzan pero que él corre y corre y se desespera porque se siente en peligro bueno pues este sueño también es de preocuparse porque seguramente alrededor de él puede ser hasta de su misma familia que haya personas que quieran algo que él tiene ahí se le está avisando a nivel espiritual que tiene que checar muy bien quiénes son las personas que lo rodean y qué es lo que le quieren quitar qué es eso que tanto ambiciona y bueno protegerse de forma terrenal con oraciones con rituales si quiere una protección también podemos preparar cena y en específico hacer caso de su sueño después tenemos a la señora espera porque ya se me borrió el nombre aquí Cristina Morquecho Saravia ella sueña que corta manzanas y que y que que son manzanas muy frondosas que ven los árfeles pero que no se las puede comer a pesar de que le gustan mucho y que constantemente las ve bueno las manzanas siempre nos van a hablar de tentaciones o de situaciones sexuales quiere decir que tal vez tenga sueños reprimidos a nivel de de la sexualidad y que en algún momento se quedaron ahí o sea si sería importante que nos dé su fecha de nacimiento su edad si es una persona joven o sea tiene que trabajar mucho con todos sus deseos e instintos que están reprimidos después tenemos a la señora Raquel del Olmo Navarro que sueña que la guardan en una caja de cartón y no la dejan salir que se queda atrapada bueno en este sueño ahí le están pues diciendo que alguien le está haciendo brujería que le están cerrando los caminos y que está difícil para que ella misma pueda salir o sea si se necesita ayuda para poderla liberar y también pues por medio de rituales y de oración pues esos son todos los sueños que pudimos este rescatar por supuesto se quedaron muchísimos más pendientes pues para que podamos en algún otro momento abarcarlos pero por lo pronto esos son los que tenemos el día de hoy Maritela así es bueno pues sí quiero decirles que es importante tengan un cuadernito al lado de su cama para que en el momento que ustedes despierten anoten qué es lo que están soñando porque después de unos minutos ya no van a poder recordarlo en el transcurso del día si ustedes hacen una lectura de ese cuaderno al paso de unos meses pueden sacar una información relevante para que puedan unir todos estos sueños y saber qué es lo que les quieren decir a niveles espiritual los ángeles de los sueños y así mismo si es un sueño repetitivo es importante buscar una persona que tenga energía positiva para poderlos interpretar ya que se dice que cuando alguien te interpreta un sueño de forma negativa ese sueño se puede cumplir si tienes una pesadilla lo primero que hay que hacer en la mañana es ir a donde haya un lugar con agua o simplemente abrir la llave del agua y decir pido que este sueño se disuelva cómo se va el agua por esta para disolver este sueño cómo se va la energía negativa por medio del agua que corre o ir a un río o ir a la orilla del mar es importante pues buscar bien quién será el intérprete de tu sueño para que no se cumpla lo negativo y lo positivo si llegue a ti pues bueno hemos terminado con el programa del día de hoy Maritere como siempre profundamente agradecidos contigo y muy contentos de haber podido complacer a tu público como querían y para recordarles que este viernes 30 de junio tendremos un programón también han solicitado muchísimo saber la compatibilidad de los signos cuáles son los signos que más duran que más fieles que más felicidad se pueden dar unos con otros y así se titula el próximo programa los signos que más se aman así es y algunos de sus secretos o sea que estén pendientes y también escríbanos con sus comentarios también para saber posiblemente nuevas revelaciones sobre los sueños que les contestaremos y también y cuáles son sus signos del zodíaco pues está súper atractivo el programa estoy seguro que la gente lo va a disfrutar muchísimo igual que nosotros tu público y mañana mañana sábado 24 de junio tendremos un programa con Erasmo Catarino así que por favor no tengan la oportunidad si tienen no la pierdan de acompañarnos me dio muchísimo gusto como siempre estar contigo Maritere mi nombre es Luis Magaña y te agradezco profundamente que hayas estado con nosotros cuídense mucho no tomen decisiones precipitadas y actúen con mucha calma y proteccionarán sus oraciones muchas gracias muchas muchas gracias y gracias a ustedes también público por hacernos el favor de acompañarnos hasta la próxima y Gracias por ver el video.